Hoy quiero hablar un poquito más de la fotografía de stock y cómo organizar sus imágenes. Cómo saben cuáles han subido, cuáles no. Cómo nos mantenemos organizados cuando tenemos tantas imágenes. Así que vamos, comencemos este. Quiero mantener este video corto, así que brinquemos aquí de una vez. Cuando estamos en Lightroom, lo primero que hago es... Borro las imágenes borrosas, las que estén en desenfoque, las que no voy a utilizar. El primer día del año, y aquí voy en sucesión día a día. El primer día lo que hago aquí es arreglar la foto, editarla de manera básica. Es un proceso muy simple. Le agrego contraste. Este estaba un poquito muy brillante por la neblina que había aquí. Pero es un día oscuro, hay neblina, no se ve el sol. Así que la imagen debe ser un poquito más oscura para que se vea natural. Hice el sol, el sol. Las nubes aquí las oscurecí un poquito solamente para que se vea un poquito más natural. Luego que hice esto, aquí selecciono todas las imágenes. Y de todos los mismos cambios. Y luego regreso una a una para ver cómo, qué modificaciones hacer para que se vean bien. Por lo general, solamente con una se mantiene todo. Luego voy aquí donde dice library, a la librería de Lightroom. Y aquí es donde se agregan las palabras claves. ¿Dónde estamos? ¿Qué es? ¿Qué se ve? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se sienten? Estas son todas las palabras que necesitamos para que las personas encuentren estas imágenes. El animal este, el elk. No sé cómo se dice en español. No son reno, no son venado, son más grandes. Pero igual, todas esas palabras las pongo aquí. Luego continúo con el día siguiente. Y hago lo mismo. Una vez que tenga todas las palabras claves, que las imágenes estén listas, le doy click aquí donde dice exportar, aquí en la esquina. Y todas las pongo aquí en un folder que se llama imágenes para subir, en Photos to Submit. Le doy exporte. Muevo al día siguiente. Y hago lo mismo con esta imagen. Las meto en el mismo folder, todas. Luego seguimos con el día. Así puedo hacer 300, 500 fotos en un día. Como pueden ver, aquí en 2021 tengo 27,800 fotos. Claro, no las he borrado todas, no las he procesado. Pero quizá tenga 10,000 imágenes del 2021. Y hago lo mismo aquí. Son muy parecidas. Aquí voy. Tengo todas estas imágenes. No las voy a procesar. Solamente quiero mostrarles el proceso. Las selecciono. Las voy a exportar y las meto en la misma carpeta. En el mismo folder de Images to Submit. Y de aquí, están exportando. Voy a esconder esto. Una vez que tenga todas las imágenes listas aquí en esta carpeta, pongo lo más que pueda todos los días. Una vez por semana vengo aquí y hago un folder. En este, como tengo tantas, en este ejemplo son el número 100. El siguiente va a ser 200. Y así las organizo de 100, 200, 300. Si no tienen tantas imágenes, pueden ser 10, 20, 30 o 20, 40, 60. Y aquí las vamos contando así, las vamos organizando en estas carpetas. Aquí lo que hago ahorita, selecciono las primeras 100 imágenes y las pongo todas en esta carpeta que dice 100. Las otras 100 en el 200 y así sucesivamente. Esto depende mucho de la velocidad del internet. Así que manténganlas en cuántas imágenes van a subir por semana o por día o como quieran subir. Yo recomiendo subir una vez a la semana. Así las imágenes se mantienen frescas y siempre hay posibilidades de que los encuentren por seguir subiendo imágenes semanales. Aunque tengamos 10,000 imágenes, suban 100 o 200 por semana. Así van a tener imágenes para todo el año para seguir subiendo imágenes frescas. Y tienen más posibilidad de que los encuentren. Una vez que tengamos todas estas imágenes aquí, ahora necesitamos una impresora y un folder como este. Y aquí es donde yo guardo todo y tengo todos los detalles de todas las imágenes. Voy a mostrarles aquí en la computadora. Lo que hice fue una tabla de Excel. Aquí lo que hice fue abrir una tabla aquí en Excel. Voy a hacerlo un poquito más grande porque no puedo ver lo que... Para que ustedes vean lo que estoy haciendo, voy a ponerlo aquí en pantalla completa. Y aquí los organizo así. Tengo 100, 200, 300 y yo sé que esto se hace así. Y aquí los bajo hasta donde sea. Ya sea 3,000, 4,000, 5,000. Y después aquí arriba pongo lo que es Shutterstock. Y todas las agencias a las que yo venda o las que ustedes vendan. No sé por qué quieren poner las mías, pero aquí se ponen las agencias. 1, 2, 3, 1, 2, 3, RF. Bueno, me entienden. Aquí ponen todas las agencias y todos los números. Y después solamente con un lapicero, esto lo imprimimos. Y cada vez que subimos las primeras 100 a Shutterstock, se ponen a X. Esto me gusta tenerlo impreso porque también se puede hacer aquí en la computadora. Si quieren organizar así, pero yo prefiero con un lapicero. Y aquí me damos cuenta que ya las 100 la subía Shutterstock a Alami, a 1, 2, 3, RF. Pero no la subí a Adobe. Así que aquí regresamos y la subimos a Adobe. Y ya la marcamos. Y así seguimos con las siguientes 200 o 20 o como ustedes quieran organizar. Pero así de fácil es. Esto no lleva mucho tiempo. Es muy fácil de organizar y saber a qué agencias hemos subido. Este es el proceso que yo he utilizado por 10 años. Para mí me ha sido una salvación. Como les mencioné, 32,000 imágenes que he subido a todas las agencias. Y de este modo sé qué he subido, qué no he subido. Esto fue lo que se me olvidó mencionar. Cuando son imágenes editoriales, las pongo en otra carpeta. Y así las mantengo para que a la hora de subirlas no se me confundan con las imágenes normales. Porque para algunas agencias es un poquito diferente. Y hay que saber cuáles son editoriales y cuáles no. A la hora de subir así en grupos de 100 es mucho más fácil de subir y de que las aprueben o no. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Por favor, consideren suscribirse. Denle clic al like. Y nos vemos la próxima semana. O en el próximo video que puede ser miércoles o domingo. No sé. Chao. 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 Chao.